Bienvenidos a un nuevo episodio de No Thinking Design, una serie de episodios donde detallaremos el proceso de materialización de una idea a proyecto de software. Queremos utilizar la metodología llamada Design Thinking para intentar convertir nuestra idea en una oportunidad real con clientes reales. ¿Nos acompañas? Gracias por ver el video. Pues bueno, ha pasado un tiempecito. No recuerdan ni cómo era el saludo de bienvenida. Bienvenidos a No Thinking Design. Bienvenidos a No Thinking Design. Casi ni me acuerdo del nombre del podcast, es verdad. Pues es que es lo único que me acuerdo yo. Sí, ha pasado igual dos meses desde el último episodio que grabamos. Dios mío me ha sufrido el síndrome del podcaster, ¿no? No, pues han pasado muchas cosas por ahí, estudios, ¿no? Sí, movidas de todo. Movidas varias y la RGPD también pasó por ahí, ¿no? Sí, ya te digo, ya te digo. Bueno, el resumen que estábamos, estoy tirando de memoria, ¿eh? El que acabe de escuchar el otro episodio va a encontrar incongruencias aquí. Sí, fallos de rancor. Yo lo que recuerdo es que teníamos la página de WeDevelopers, wepodcast.io, ¿no? Sí. Estoy probando a ver si va aún. Vale. Y habíamos expuesto el problema, ¿no? Sí. Dábamos unas soluciones y nuestra intención era validar si el problema existía, ¿vale? Ese problema lo habíamos llegado a través de la empatía, ¿no? De empatizar con diferentes podcasters. Sí. Y hablamos de los resultados que habíamos tenido, que era poca muestra, etcétera. Pedimos, consultamos, sí, como bien de la llamada. Exacto. Como bien del público. Vale. Y se ha quedado un poquitín más de tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí quitamos el formulario de recogida de datos por lo de la RGPD, ¿vale? Porque no estábamos para las reformas. No estábamos para cargar nada. Y pues a tomar por culo lo quitamos. Dejamos la página. Y no sé, supongo que las estadísticas están, ¿vale? Pero ni las voy a mirar porque no hemos hecho nada de promoción, nada de... Con lo cual, los datos que van a haber ahí, mierdaca va a ser. Hombre, si esto... La conclusión que podemos sacar es que si Internet se moviese gracias a los esfuerzos de gente como nosotros, todavía estaríamos en HTTP 0.2. Sí, sí, sí. ¿En HTML 3? Todo en draft. Todo en draft. Pero habría gente feliz. O sea, porque a veces la tecnología corre demasiado. Sí. Hoy en el canal no estaban también hablando de Java y de las versiones de las minor version, ¿no? Digo, pues anda, aquí estaríamos nosotros también para mantener versiones minor ahí. No mantenemos ni las mayor. Ni las mayor. Bueno, no, pero tenemos que hacer algo. No sé. Dos opciones, ¿vale? Para simplificar. Una... Tienes miedo, ¿verdad? Una, se cancela WePodcast. Persianazo. Persianazo. Y a otra cosa mariposa. O se sigue adelante con un prototipo. ¡Uh! Vale. Tengo una duda de existencial. La opción 1, persianazo. Persianazo. Implica persianazo de este maravilloso podcast. Porque el nombre es muy bueno. El Nothing in Design. O Programar es una mierda. No, no, no. Nothing in Design. Nothing in Design. Programar es una mierda. No se responsabiliza en ningún caso de la filosofía que hagan sus dos creadores en Nothing in Design. Persianazo, sí. En principio, sí. Porque ¿qué sentido tendría seguir grabando? Vale. ¿No? ¿Qué? Para decir, cerradas tenemos el otro. Efectivamente, no tendría ningún sentido. No es cuestión de entretener a la gente. La gente tiene muchas cosas que hacer. Aquí podemos acabar como Lost, ¿sabes? Buscando un final así. En el que cuadre un oso polar. Sí. Dos alternativas. Vale. Véndeme el prototipo. Que te venda el prototipo. Sí, porque el persianazo no me lo tienes que vender. El persianazo atrae. Siempre atrae. Mira que hoy no me pillas en mi mejor día. De ánimo, ¿eh? Nos la estamos jugando, Juanco. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo, si por algo me caracterizo, es por ser muy, muy humana. Y como humano, vago. Entonces, la opción persianazo, es decir... Está atrayendo, ¿no? Claro. Eso de tienes que correr 6 kilómetros y cuando vas por el 2 te dicen... Y si para allá, macho, o sea... No... Me atrae. A mí la opción rajar... A ver, también te voy a decir... Cerrar sería un éxito. ¿Cómo? Hostia, me lo estás poniendo de dulce, nene. No, porque ahora que está tan de moda fracasar rápido... Eh, a la primera. Lo hemos hecho de puta madre. No, nos hemos estrellado. Estamos en los cras del fracaso. No hemos perdido dinero más que la mierda de dominio y ya está. Y nos lo renovamos. Pero va, es para de puta madre. Es para de puta madre. Por eso, ya está. Bueno, y la opción 2 del prototipo... Opción 2 del prototipo. Que no la has desarrollado. Llegamos a algún sitio... O la opción 2 del prototipo es explorar los horizontes del fracasar pero mal. Sí, es el de fracasar lenta y agónicamente. Vale. ¿Vale? O triunfar, ¿sabes? O sea que... Sí, sí, sí. Hay un pequeño resquicio ahí del triunfo. Efectivamente. Pero... Sí. Entonces, prototipo sería crear el MVP, ¿no? ¿Cómo se llama? Mínimo... Value... Product. Sí. Mínimo producto viable, ¿no? O algo así. O con valor. O sea, es igual. Lo que sea. El MVP del partido. El MVP. Sacarlo y empezar a cobrar. De alguien. De alguien que le sobre. Pastuki. Que diga, mira, me va a suscribir a esto. Qué simpático. Y si entra dinero, se sigue. Y si no entra dinero, no se sigue. Se cierra. Se cierra. Y has fracasado, pero no tan rápido. Es fracasado... Ya sí. Y has fracasado en menos pasos. En más pasos. Sí. Con algo de dolor. Sí. Con un poco más de vida perdida. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Moneda al aire. Esto en Silicon Valley se suele hacer así. Vamos a hacer... Cada uno defender una opción y nos vamos a hacer un duelo con pistolas al amanecer. Mira, tengo... Tengo aquí, curiosamente... Tengo aquí... En la mesa donde estoy... Tengo un dado. Te voy a dar... Todo al par. Par. No, no, no. Par no. Te voy a dar tres opciones. Te voy a tirar tres veces y tú dices un número. Si lo aciertas, el que cae, seguimos para adelante. A ver, espera. Sería... Lo tiro. Y tú dices, ha salido un tal. Aciertas. Seguimos para adelante. No aciertas. Lo tiro otra vez. Y así... Ah, tengo que cambiar de número cada vez. Correcto. Porque si te digo tres, estamos hablando del 50%. Entonces... Es un dado de seis caras, no es uno de Juego de Tronos. No es un dodecaedro, ni nada de eso. O sea, tengo el 50% de posibilidades, ¿no? No, porque como lo vuelvo a tirar, tienes un sexto tres veces. Coño, ¿y un sexto tres veces? Coño, es verdad. Esto es un medio, ¿sí? Sí. Vale, pues entonces hacemos eso. Lo tiro y dices... Quiero que tengas menos posibilidades. Venga, el cinco. No, pero espérate que lo tires, joder. Hombre. ¿O qué quieres? ¿Que hagamos el tongo total? Se puede oír incluso. Venga, ¿qué número? Cinco. Me voy a cagar en tu... ¿Acertado? Sí, tío. Bueno, pues... Ah, pero no... Pero qué mierda, ¿no hemos dicho si acertar era cerrar o continuar? Acertar era seguir. Ah, vale, vale. Bueno, pues está claro. El destino ha hablado. Los dados, los dados han hablado, Juanjo. Y los dados no se equivocan. No puedo tirarlo otra vez. Hombre, sí. Puedes, pero ahora seguimos, ¿eh? A ver, venga, va, el tres. No, pero ¿por qué dices el número antes de que lo tire? Su gestión. No, y tanto que lo... Como sale el tres, me cago, ¿eh? Lo cierro ahora mismo. Ostras, qué susto. Vale. El uno. ¿Otra vez? ¿Quieres que lo tire otra vez? No, hombre, no. Es que estamos ya buscando funcionalidades de la aplicación. No, hombre, ahora no tenía que decir el número después. Sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, vale, Había salido un cuatro, ¿eh? Vale, venga, la voy otra vez. Pero ¿para qué? Había aceptado la primera. ¿El seis? No. Bueno, ya ves que me equivoco. Dos de tres. ¿Pero esto qué quiere decir? Yo por un momento, cuando has aceptado el número, he dicho, hostia, va a ser verdad, el destino está con nosotros. No, pero ya estaba, el trato ya estaba cerrado. Ahora era, pues ver cómo... No, ahora lo que me estás enseñando es que tú, el bitoniso tienes una mierda y que vamos al fracaso doloroso. Bueno, es cierto. Sí, no sé. Bueno, pues venga, prototipo. Prototipo. A tomar viento. Sí, pero vamos a hablar. La audiencia supongo que estará contenta porque no van a ver sufrir. Entonces, eso siempre atrae al público. Tenemos que hablar de cómo, cómo lo hacemos. Y tú me vas a decir, no, voy a montar un Firebase en un momento y... ¿No? No, no, no. Vale. Algo más... A no ser que yo era que monto un Firebase. Podría montar un Firebase, pero... Oye, pues no, tío. Hombre, ya, si me lo montaste para la web, para el formulario. Venga, vamos a hacerlo con Firebase. ¡No! ¿Cuál qué hablo? Espera, espera, espera. El 3. ¡Uy! Ha salido un 1. ¿Eso es que gano yo y se pone con Firebase? No, bueno. Es que esto ya está quedando muy friki. Esto está quedando muy friki. Pero Firebase, no, hombre, no, hostia. Algo que no tengamos que cambiar cada vez que... que cambie la política, ¿sabes? Algo que podamos hacer como Lowit, meterlo en un docker y dejarlo dos años sin mantener. Madre mía, ¿lo hacemos serverless? Hombre, son opciones. Son opciones. No sé, hey, MVP. Vale. Lo mínimo, lo mínimo. Si queremos hacerlo con Vue y con Node, yo acepto ya. Te lo compro. Venga, pues hecho. Porque está por el otro lado, el proyecto ese que iban a hacer Lowit 2. Sí, sí, pero ellos como no tiran dados, son mucho más profesionales. Sí, está ahí en el aire eso. O sea, tampoco nos podemos fiar de sacar algo antes de que nosotros saquemos prototipo. Con lo cual, hombre, a ver. Vamos a tirarlo loco. A mí esta nueva vía que hemos abierto en el diseño estructural y de aplicaciones, la metodología del dado, creo que tiene cosas muy positivas. Por lo menos las decisiones las tomamos rápido. Joder, pues claro, es que si no... Pim, pim, pam. Sí, sí. O sea, el dado habla. Chorrada la junta. Firebase, si no. No. Siguiente decisión. Vale, pues ya estaría, ¿no? Vamos a hacer un prototipo con lo mínimo. Ya tenemos la tecnología. ¿Qué va a ser lo mínimo? Bueno, sí, ¿qué va a ser lo mínimo? Empieza a decir cosas que tengo el dado caliente. Había tres cosas, ¿vale? De los problemas. Facilidades para ti. O sea, que tenía que ser súper fácil. Muy fácil invitar a los invitados. Un audio de calidad tres estrellas. Extreme. Y que no perderás las grabaciones. Y dentro de las posibilidades, siempre habíamos hablado, ¿no? De otros requerimientos no funcionales, pues de pistas separadas. ¿Pasamos de esto? ¿Voy a empezar? Sí. Vamos a hacer algo muy fácil, grabar 3, 2, 1 y te bajas el audio. Sí. ¿Vale? Para gente, para gente, el tipo como nosotros, para hacer podcast así, a lo marrano. Para gente que toma decisiones, decisiones con dados. Venga, me está molando. Vale, pues va a ser eso. Una plataforma que te guarde, que no lo pierdas, ¿sí? Yes. Y que sea instantáneo. All right. Vale. Queda grabado. Eso espero, porque si no, tampoco tenemos episodio. Y nada, pues bueno, ya sabéis, estáis experimentando lo que es el Design Thinking, la metodología. Ahora sería la fase dentro de Design Thinking prototipado y validarlo. ¿De acuerdo? Entonces, yo la llamaría dentro de Design Thinking. pero dentro de no Design Thinking es la fase de prototipado. Prototipado. El prototipado hablado. Efectivamente. Vale, pues ya está. Hecho. Bueno, pues nada. Ya, si tenéis comentarios, nos vamos. Como, como por ejemplo, no, que habéis hecho, es mejor que echéis la persiana. Vaya par de gilidados que estáis hechos. O... Sí, cualquier cosa de esas. Pues no los dejáis ahí. Bueno, esa no, porque esa es bastante obvia. Sí. Algo un poquito más constructivo. Recordar que si os gusta el podcast, ya de programar eso a mierda, lo que sea yo, claro, hacía muchos días que no decía nada, que le podéis dar comentarios ahí a ebook, reseñas en iTunes, y me gustas, y de todo. ¿Vale? que mucha popularidad no nos hace ganar, pero, bueno, nos mola. Necesitamos el cariño de la gente. Dios mío. Pues nada, ya, hasta el próximo hostiazo. ¿Para el próximo ya hay que venir con el prototipo? Sí. Hostia puta, es normal. Venga. Venga, voy a picar con el Ibai. Hasta luego. Bye. 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 I walk away. I need to find myself in time. I left the road. I don't believe I should feel fine. So dare I go. It seems that it's love into my mind.